Sentate cómodamente, cerra tus ojos, sentí tu cuerpo, sentí el aire entrando y saliendo por la nariz en forma natural y deja que los pensamientos se vayan agrietando al ritmo de la respiración. No importa si te distraes, simplemente volvés a sentir el aire entrar y salir, mientras reconoces cómo estás ahora, cómo está tu cuerpo, cómo es tu estado mental, emocional, cómo estás en este momento. Dejas afuera todos los pensamientos del pasado y también todas las proyecciones del futuro. Estás aquí, presente. Así como estás, no hace falta cambiar nada. Lleva las manos a tu pecho, ahí donde puedas sentir el latido del corazón, la mano izquierda abajo, la derecha arriba y conectate con la bomba de tu corazón, con su ritmo, ese que sentís en el pecho, en el tronco, en los hombros, brazos, manos, sentí el latido del corazón, el presente. Imagina en el centro de tu pecho, una luz muy potente, como un sol. Y junto al latido del corazón, este sol brilla e ilumina el pecho por delante y por detrás. Se extiende la luz por el tronco, mientras el corazón late, el sol brilla, tu tronco se ilumina. Se ilumina en tus hombros, brazos, manos, sentí el pulso en la yema de los dedos de las manos. Se ilumina el cuello, la garganta, la cabeza, tu rostro. Tu cabeza está llena de luz, brillan tus ojos, todo tu cuerpo está iluminado. El corazón late, estás en el presente. El corazón brilla e ilumina el tronco hacia tu pelvis, también hacia tus piernas, tus pies, las plantas de los pies. Podés verte en la luz, todo tu cuerpo lleno de luz. El corazón late en el presente, el corazón brilla e ilumina, y vos, brillante, podés ver la luz que emitís, incluso más allá de tu piel. Seguí respirando. Seguí emitiendo luz, todo tu cuerpo iluminado. Observa alrededor de tu cuerpo la luz que crece, la luz que es capaz de iluminar tu entorno desde el centro mismo de tu corazón. Sentí el latido, está dentro de tu corazón. Y deja que la pregunta, ¿Quién soy?, encuentre su respuesta. ¿Quién soy?, ¿Quién soy?, ¿Soy mi cuerpo?, si mi cuerpo cambia y se renueva. ¿Soy mis sentimientos?, si mis sentimientos se alternan, ¿Quién soy? ¿Soy mi pensamiento? Si estos varían ¿Quién soy? Soy lo que hago Soy lo que creo ¿Quién decide por mí? ¿Quién soy? Inhala profundo Sumergite en ese conocimiento En esa respuesta que llega desde tu punto de verdad Desde el núcleo mismo de la vida ¿Quién soy? ¿Quién soy? Inhala dos o tres veces muy profundo Y al exhalar volve con la conciencia a este momento A este lugar Y desde este nuevo saber Abrí los ojos Y seguí tu vida Gracias 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 por ver el video.